Diego Martín y Guillermo Vásquez se enfrentan por Queens Sexta categoría para ellos Gran partido que se vive en la pantalla de circuitotenis.com Un tiebreak que pone cierre, tal vez Al partido, tal vez Al set Sacazo Sacazo de ahí Guillermo, ese primero Muy bueno, muy peor Tres iguales Tres iguales tras el cambio de lado Guillermo sirve Con un primer saldo muy potente Que mete en ocasiones Y complica A hinchar la pelota De Martín Que en este caso servirá a tres, cuatro Sirve entonces tres, cuatro Martín Guillermo de este lado Le deja la bola muy flotado Aprovecha Con el golpe de arriba Siempre le da resultado No hay cosa, eh Martín está errático Y eso no lo ayuda Chance de Largo El primero fue largo Pero lo devuelve igual No se va, pero bueno La evolución de Martín Le da una oportunidad más A él Guillermo todavía Sirve seis, cuatro Ahora sí Primero entra Y muy sólido Ahí donde Donde saca sus mejores Armas Con un muy buen Resultado El smash Y el saque Para Guillermo Son armas De temer De temer Le docs Un Voyager De üler Tu